Y fíjese que People's Gas está celebrando las acciones heroicas de dos empleados que salvaron dos vidas con diferencia de una semana. César Sandoval encontró a un hombre tirado en la entrada de un edificio cuando se dio cuenta de que no tenía pulso, pues realizó reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos. Por su parte, Dominique Westbrook presenció un accidente en el que se volcó de lado un SUV y el brazo de la víctima quedó colgando de la ventana. Este evitó que personas que acudieron a la escena mecieran el vehículo, evitando que la víctima sufriera más heridas. Bueno, César menciona que primero no quiso comentarle a nadie porque pensó que volvería a ver a la persona que salvó, pero al regresar a la escena, esta persona le tomó la mano y le volvió a agradecer haberle salvado la vida. Al día de hoy, las víctimas rescatadas se encuentran bien y cabe mencionar que César es veterano que fue contratado por People's Gas.